Quiero jalarte el pelo, quitarte la ropa, besarte como nunca te mordí jamás Voy a decirte tantas cosas al oído, cosas tan dulces querrás pronunciar Y aunque esté conmovido en ese momento, es cuando más yo te voy a cuidar Todo será potente a cada segundo y empieza a despegar nuestra nave espacial Efecto personal, efecto personal Es cuando se juntan tu pecho y mi pecho, es una delicia, lo puedo recordar Y ahora tengo el fuego ardiendo en mi boca, te juro hasta la luna se va a enterar Cuando escucho las notas de tus gemidos, me toca respirar, meditar, levitar Efecto personal, efecto personal Es cuando se juntan tu pecho y mi pecho, es una delicia, lo puedo recordar Efecto personal, efecto personal Es una locura, tu fuego y mi fuego, es una delicia, nunca voy a olvidar esto Ven que te sueño en mi interior Ven que te sueño en mi interior Vamos hasta que salga el sol Efecto personal, efecto personal Es cuando te juntas conmigo, como me gusta andar contigo Efecto personal, efecto personal Esto es tan especial, es una locura, tu fuego y mi fuego Es una delicia, nunca voy a olvidar esto